Y bien, como sabemos, uno de los elementos centrales de la estrategia de desarrollo económico del Perú en los últimos 20 años ha sido el comercio exterior, la apertura de la economía, una apertura que pretende ser, digamos, lo más amplia posible, y por lo tanto la integración plena del Perú al mundo, no solamente en comercio, también en inversiones y todo lo demás, a fin de potenciar en la máxima posibilidad nuestras ventajas comparativas, competitivas, etc. Bueno, estamos ahora con Magali Silva, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, que es el ministerio que precisamente administra y promueve el desarrollo de esta apertura económica. Ministra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, usted ha estado en una gira hace unos días en los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo que fue una gira agotadora porque han estado en todos los cuatro países, digamos, sin dormir prácticamente. ¿Cómo fue eso? ¿Fue buena la gira? ¿Tuvo resultados? Bueno, extraordinaria. La verdad que nos han recibido con los brazos abiertos. Empezamos en Santiago, tuvimos una sala llena, incluso rebasó la capacidad de la que habíamos planificado, más de 250 espacios, en donde hay una expectativa enorme en lo que puede significar la Alianza del Pacífico para los cuatro países que la formamos. Del resultado que yo veo, digamos, resultados concretos, traigo inversiones, tres inversiones concretas de mexicanos en el Perú, en el sector turismo. Una en el segmento de lujo, de altos ingresos, y otra en un nuevo segmento que vamos a incursionar, que es los hoteles para ejecutivos, es decir, aquellos que son tipo express, en donde es limpieza, total, confort, comodidad, pero espacios muy reducidos y con una tensión esmerada. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pero en estas, lo que ustedes iban a vender, era un rock show del Perú, ¿no es cierto? Efectivamente, en el marco con InPerú, dentro de las labores que realiza InPerú, siempre se acompañan funcionarios del gobierno, y en esta oportunidad me tocó a mí presidir la delegación del gobierno peruano, y iniciamos las tres giras con una presentación en la bolsa, con el toque de martillo, con el lanzamiento en el marco del Mila, y además que México se está incorporando en este primer trimestre de 2014 que viene, hay que dar este impulso y esa señal de que no solamente es el esfuerzo del sector privado, porque viajamos con 60 empresarios peruanos, principalmente del sector financiero, pero también el apoyo que le está dando el gobierno al más alto nivel. Y, bueno, ahí se planteó también que la posibilidad de hacer rock shows de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Rock shows conjuntos, digamos, ya no acá, sino, ya no sé, en Asia, en Europa. Y ya lo hemos hecho, por ejemplo, en Nueva York, tuvimos un encuentro empresarial al que asistió también el presidente, en donde se trató justamente eso, de dar un mensaje, tenemos, pasamos, hemos hecho un video promocional ya en el campo turístico, compartiendo las fortalezas de cada una de las cuatro economías, ¿no? Es un video muy bonito que muestra países de cultura milenaria, como el Perú, como México, ¿no? Por ejemplo, países que tenemos una biodiversidad, Colombia, México, Perú, y Chile en lo que es turismo de aventura. Entonces, creo que es una muy buena combinación y ha tenido, como decía, muy buena acogida. Y para lo que es comercio, exportaciones, ¿tiene sentido un rock show conjunto? ¿Tiene sentido que los cuatro países vayan juntos o integren estrategias de comercio exterior? Por supuesto, decididamente tiene todo el sentido del mundo, porque empezando podemos ser países complementarios, ¿no? Y además, lo bueno es que, como estamos en distintas ubicaciones en el Ministerio Sur y en el Ministerio de América Central, tenemos distintas ventanas de producción. Entonces, podemos ir, por ejemplo, o sea, México también produce paltas, el Perú también produce paltas, Chile muy poco, pero podemos tener un año completo de producción de paltas para vender a Indonesia, por ejemplo. Claro, de acuerdo, interesante. Y, digamos, esas distintas complementariedades, me imagino, que se están identificando para articularlas en una estrategia conjunta. ¿O no se está trabajando? No, no, no. De hecho que sí. Además, en la Alianza del Pacífico nosotros dos años y medio venimos trabajando y es un esfuerzo de integración político, económico y financiera, donde ya se ha logrado la libre circulación de personas, la eliminación de visas, permisos para hombres de negocios por espacio de 180 días, no se necesita. Ahora, se ha logrado ya también el libre comercio, prácticamente hemos liberalizado el 95% del universo lancelario de todos los países y nos faltaba este impulso del movimiento de capitales, que lo estamos logrando a través de la consolidación de las bolsas. De las bolsas. Que hasta ahora no termina de articularse, ¿no? Bueno, en realidad es así un problema operativo, ¿no? Siempre uno tiene que estar, digamos, en línea, los procesos informáticos y eso ha demorado un tiempo adicional que se estaría logrando en este primer trimestre del año. Ah, qué bien. Ahora, veo que recién se va a firmar el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Es decir, hemos estado avanzando, no sé en qué, pero recién se va a firmar el acuerdo. No, no, sí. Lo que pasa es que hay un tiempo en el que se reúnen los equipos negociadores, ¿no? Y hay, obviamente, cada país tiene sus sensibilidades y luego esto ya se pasó, esta etapa. Estamos en la etapa de la revisión de los textos legales. Ya. Entonces, los abogados, pues, tienen que revisar minuciosamente, esto ha demorado un par de semanas y estamos planificando que para el próximo año, Dios mediante, en febrero, se pudiera estar llegando ya a la firma final. Y luego viene la aprobación en cada uno de los congresos. Así es. Ya, o sea que ya es la consolidación total del tema. Así es. Ahora, hay, digamos, es tan atractiva la Alianza del Pacífico, porque integra además economías homogéneas, que quieren integrarse cada vez más, que hay otros países que quieren incorporarse a la Alianza del Pacífico. ¿Se van incorporando los países? Bueno, es una buena noticia que tengamos 25 observadores, ¿no? Hace un par de meses teníamos 20, se han sumado 5, entre los más importantes, digamos, por tamaño de sus economías, está Canadá y Reino Unido. España también está, digamos, en este grupo de observadores. Será la Alianza del Atlántico, pues ya no tiene nada que ver. Bueno, eso habían mencionado algunos presidentes, efectivamente. Esto nació como una iniciativa del Pacífico. Entonces, creemos que todavía debemos consolidarnos entre los cuatro. De acuerdo. En esos 25 hay dos países que están más avanzados, que es Costa Rica y Panamá, porque fueron los primeros que... Ah, y esos sí son del Pacífico, además. Esos sí son del Pacífico y son los primeros que se sumaron a la solicitud de incorporarse. Y tienen modelos homogéneos. Exactamente. De acuerdo. Ah, eso es interesante. ¿Eso podrían eventualmente incorporarse el próximo año, quizás? No, todavía. Hay que señalar que dentro de la Alianza del Pacífico nosotros tenemos un comité consultivo que aprueba, necesariamente, digamos, después de que pasen los requisitos, y eso es, digamos, potestad de este consejo. Ahora, mucho entusiasmo, digamos, gran expectativa con el tema de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, uno de sus integrantes ha tenido un momento anticlimático total, que es Colombia, que levantó salvaguardas contra las exportaciones, por ejemplo, del Perú, en algunos rubros, en el rubro agrícola. Cebolla y lácteos, exactamente. Cebolla y lácteos. Claro, no es gran cosa de todos modos, pero como señal no es muy buena, ¿no? Efectivamente. Nosotros procedemos dentro del marco legal de la comunidad andina. Se ha cursado ya la carta. La primera instancia es preguntar por qué, ¿no? Dentro del marco legal de los procedimientos que estipula la comunidad andina, se han hecho las consultas y estamos ya a puertas de recibir una respuesta de Colombia. Ya, eso es en el marco de la CAN. No se activa nada de la Alianza del Pacífico. No, no es nada, no es dentro del marco de la CAN, dentro del comercio que nosotros registramos con Colombia. O sea que simplemente algo hay que hacer, hay que protestar, en fin, hay que llamarles la atención. Bueno, la carta ha sido enérgica, la carta pregunta en términos, digamos, legales, respondiendo a los procedimientos que nosotros tenemos y simplemente esperamos, porque hay plazos que se tienen que respetar y luego, a partir de ello, se siguen avanzando y nosotros recordemos que tenemos la última instancia del comercio multilateral, es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Ya, bueno, ojalá que eso se resuelva. Pasando a un tema un poco más amplio, en lo que va del gobierno, no se ha iniciado en realidad, que yo sepa, ninguna negociación para algún nuevo TLC. Digamos, este gobierno se ha estancado en ese tema, ¿no? Hay solicitud de la India, quiere tener un TLC con el Perú, incluso me parece que vino el ministro hindú acá, el primer vicepresidente, Rusia quiere tener fin, países que podrían ser muy interesantes para tener TLC con ellos, pero no hemos iniciado negociaciones hasta ahora. Sí, te cuento. A ver, con Turquía ya tuvimos la primera ronda de negociaciones, fue totalmente exitosa, tan exitosa que pensamos que en el 2014 podemos estar terminando un tratado de libre comercio con Turquía. Con la India, la India tiene, digamos, es una cultura mucho más reflexiva y es una cultura de señales. Entonces, la primera señal fue el primer vicepresidente vino a la India, nos visitó. Yo cuando estuve en Bali, hace una semana, presidiendo una de las vicepresidencias, nos reunimos con el ministro Mipar, de Comercio Exterior, y entonces ahora me decía él que me corresponde a mí hacer una visita a la India y me ha invitado del 24 al 27 de enero para establecer algún mecanismo de inicio de posibles negociaciones. Con Indonesia, también esto es una novedad, con Indonesia ya tenemos formado el equipo negociador de parte de Indonesia y de parte del Perú y tenemos dos buenas señales del Perú en Indonesia, que es la apertura de una oficina comercial y el encargo del presidente de abrir un centro de distribución. Este centro de distribución, como Indonesia está ubicada al medio del sudeste asiático, permitiría a las micro y a las pequeñas empresas tener un lugar de, justamente como su mano lo indica, de distribución, de evaluación de estos, exactamente, para repartir y vender productos tan distintos como desde pescado hasta pisco, por ejemplo. ¿Pero a la India va a viajar? Todo depende de la agenda interna. De la agenda interna, bueno... No, pues a ustedes no le importa para nada la agenda interna, si usted es comercio exterior. No, también hay que congeniar porque yo también soy ministra de turismo y también tengo que responder por... Pero no hay ningún problema, nosotros seguimos avanzando con la India. Y después otra noticia buena también, Rusia. El ministro ruso pidió una cita conmigo en el marco de la negociación de la OMC y estuvo de lo más dispuesto de iniciar. Y eso es un mercado muy importante para nosotros por la alpaca, ¿no? O sea, los rusos mueren por la alpaca, por la vicuña y entonces podemos tener un mercado amplísimo de exportación de prendas de alpaca. De acuerdo. Bueno, podemos ir a una pausa, pero antes el tema al que quería pasar ahora es el asunto de las importaciones chinas, que es todo un tema polémico. Regresamos, después una pausa. Regresamos, después una pausa.